El grupo 1807 Unidos por Honduras, sin duda alguna que, sigue marcando una historia verdaderamente maravillosa. Y ellos están precisamente muy anonadados con este trabajo que se está haciendo bajo la cobertura del Padre Celestial y obviamente de nuestro cura párroco, quien es el de las agilizaciones. El procedimiento, el proceso se sigue dando precisamente en la construcción de viviendas, gracias a este grupo. Sí, gracias a Dios ya están trabajándose en ese proyecto y pues le damos muchas gracias al Señor porque se hace realidad ese sueño de estas familias, ¿verdad? Que en su momento se les dijo que se les iba a ayudar y a veces uno dice, bueno, pues me dijo que me iba a ayudar, pero no veo cuándo. Y Dios tiene su tiempo, gracias a Dios ahí vamos caminando. La familia del Señor Marco y de Margarita, Rosa Margarita Ortiz, pues ya, ya están viendo su obra, ellos están trabajando en ella. Yo veo ahí a los niños también que están colaborando, ¿verdad? Los niños sirviendo, que ir por agua, ir por alguna cosa, que haga falta material, cargar cositas ahí. Y los otros hijos mayores también ahí de ayudantes de albañil están trabajando, el padre de familia también. O sea, poniendo el corazón en su propia vivienda bajo la dirección ahí del ingeniero Carlos Reyes y de otros dos albañiles. Bueno, pues están muy satisfechos, muy contentos de ver que ya va caminando el trabajo. Sí, ya ellos han enviado alguna cantidad ya para la primera parte del trabajo, están viendo ahí el trabajo. Y bueno, también ya gracias a Dios ya tenemos los otros dos solares en la colonia Sinaí. Sí, ya el día de ayer ya nos dieron la constancia, ya antes nos habían dado la semana pasada la constancia del patronato y ahora ya en catastro, ya está el registro como debe ser todo. Y ya esta semana, si Dios quiere, ya vamos a sanjear para ir trabajando en los solares también de la familia de la señora Suyapa, que pues es una bendición iniciar en los días de la Virgen de Suyapa también, ¿verdad? Precisamente un regalo ahí maravilloso, su vivienda y también la familia de la hermana digna Eletixia Ortiz también, que se va a beneficiar también del otro solar y de una vivienda para su familia. Qué bueno, ¿verdad? Dentro de este documento vendrá una cláusula que diga o que rece que no se podrá vender, no se podrá alquilar, no se podrá empeñar ni nada por el estilo. Estas casas al momento de estar construidas, primero Dios, porque es única y exclusivamente para cada uno de los beneficiarios, no es para segundos ni terceros. Sí, es para ellos que es proteger el patrimonio especialmente de los hijos, los niños, que no queden desamparados, que no vayan a quedar en la calle nuevamente, que vayan a volver a vivir en condiciones que no son dignas. Les hemos también pedido que cuiden, o sea, se ha hecho un esfuerzo por parte del grupo para que tenga tres habitaciones cada casa. Tenemos que ir cuidando también esto en nuestras comunidades. Yo sé que la pobreza nos hace vivir todos juntos a veces, pero haciendo un esfuerzo, poco a poco, creo que podemos ir guardando la intimidad también de cada persona, también su sexo, hombres, mujeres. En el caso de las niñas, que estén separadas de los niños, eso se está buscando también. O sea, que los niños no se estén cambiando ahí delante de las niñas, por ejemplo, y que no vayamos a tener, pues sí, alguna cosa que lamentar. Y que el matrimonio también tenga su privacidad, que no estén ahí delante de los hijos, viviendo su intimidad, sino un lugar ya aislado, donde ellos puedan tener su propia vida de esposos, que ellos necesitan también ese diálogo que la familia necesita. Erick Francisco Llanes en la exposición de Imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinosa con ustedes. Yo soy Carlos Javier Espinosa con ustedes.